Ay de mi llorona, llorona Hola amigos, bienvenidos a otro vlog. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy es Halloween, aunque seguramente verán este video una semana después. De todos modos quería enseñarles nuestros disfraces. Elegimos de piratas, Gerardo, papá, Gerardo, bebé y yo. Y Emma es una princesa porque tenía que ser princesa. Es la princesa Belle. Ahorita los van a ver. Vamos a ir a casa de mi hermano a pedir dulces. Vamos a ir a su casa porque es una privadita y está más seguro para los niños. Vamos a llevarlos a pasear un poquito, a ver otros disfraces y a disfrutar. Síganos acompañando. Gracias. Esta es una de las casas más decoradas que hemos visto. ¡Hola, perrito! ¡Ey, no me viene la casa! ¡Ella es el monito! ¡Sí, yo quiero! ¡Te ayudo a abrir la que trae adentro! ¡Story Story 8! ¡Toy Story? ¡Wow! ¡Está... ¡Cusy, busy, 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 busy! ¡Wow! ¡Angry Birds! ¡Angry Birds! ¡Wow! ¡Mira, llegaron más niños! ¿Dónde? ¿Quieres ir a repartir más dulces? ¡Sí! Una pulsea. ¿Dónde? A ver. Ahorita los seguimos abriendo. ¡Hola! 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 ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Es un sastre? ¿Ole? ¿Es un sastre? ¿Sí? ¿Ole? ¿Tienes una foto con ellas? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Es un juguete que salió en la calabaza! A ver, ¿qué bien la calabaza? ¿Un perrito? ¡Sí! ¡Wow! ¡Esta es un perrito que es un juguete! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! Dile qué bonita es su casa, Emma. ¿Ya viste? ¡Wow! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Muy bien! ¡Muchos dulces! ¡Muchos! ¡Muchos! ¡Muchas! ¡Eso! ¡Gracias! Gracias. 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 Está muy suave. ¡Qué hermosa! ¡Qué bonito es tu disfraz! ¡Gracias! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Gracias! ¡Feliz Halloween! ¡Gracias! ¡Feliz Halloween! ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Ándale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien señorita de nada! ¡Gracias! 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 ¡De nada! ¡Qué hermosa! ¡Bella! Buenas noches. Buenas noches. Ya cerramos el changarro porque llegó la comida. ¡Qué bonito! Está precioso. Es Chao Chao, ¿verdad, Yona? Sí. Te hace costillas, mamá. ¿Y cuántos meses tiene? Tiene cinco meses. Y es un bebé. Y no es decoración de Halloween. Aquí está siempre. ¿Cuántos años tiene Julieta? Tiene como ocho años. ¿Te gusta, Emma? ¿Te gusta, Emma? Es un red snake. Es white. Y es brown. Y en el red lake. Puedo ver. Tiene muchos colores. Tiene como ocho años. ¡Quantos años, Dara! ¡Cantos días! ¡Muchas días! ¡Muchas días! ¡Muchas días! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! El día de hoy me voy a maquillar como mamá Imelda para una fiesta de disfraces. Estuve viendo unos tutoriales muy padres en YouTube y espero que me salgan. Me dijiste que estaba usando, se me empezó a romper. Espero que me alcance, acá tengo otros pedacitos. Sí, pedacitos. Ya no voy a intentar arreglarlo más porque entre más trato de arreglar, más arruino. ¡Adiós! Ok, ya quedó mi maquillaje de mamá Imelda de Coco. Sí fue más complicado de lo que parecían los tutoriales, pero pues así quedó. Llorona de azul celeste. ¡Qué bonita Moana! ¡Hola Moana! Mamá Isabel! ¿Qué es meчес? ¡No! ¡Mamá Cancel! Dale, dale, dale No pierdas el pino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Dale, dale, dale No pierdas el pino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Bravo Emma Te me lo regalas Muchas gracias por habernos acompañado Nos vemos en el siguiente vlog Bye Bye